El cale en el túnel principal del proyecto Guillermo Gaviria Echeverri se logrará durante esta semana, pero hoy hay una preocupación, tras indicarse desde el Ministerio de Transporte que no habrá recursos para Antioquia, lo que plantea un riesgo de terminar el túnel, pero que no pueda empezar a operar. El mapa del túnel plantea como sus vías de acceso las concesiones Mar 1 y Mar 2, que a su vez conectan con Pacífico 1 y Pacífico 2. El que no existan los recursos para terminar las vías 4G plantea un posible panorama, que se termine el túnel y no sea operativo hasta culminar las obras de los complementos viales. Tengo gravísimo que esté terminado el túnel y que no se pueda poner a funcionar, porque no tenga los equipos electromecánicos, que son parte del compromiso financiero del Gobierno Nacional, y o porque no tenga las vías de acceso. Imagínese ese despropósito, vías que en el eje desde Medellín hasta Urabá pueden estar superando las inversiones de los 10, 12 billones de pesos y que por 800, 500, 600 mil millones de pesos esas vías queden sin funcionar. Después de los anuncios del ministro de Transporte sobre la falta de recursos para vías 4G, la gobernación insiste en que se ceda la concesión al departamento para poder disponer de los dineros. Entréguenos todas esas obras y ahí sí nosotros armamos el muñeco completo con las vías terciarias, con las vías secundarias, con los circuitos estratégicos. Ante la preocupación por el proyecto que impacta la conexión no solo con Urabá, sino con el Pacífico y el centro del país, se espera que este martes haya una reunión con la bancada antioqueña y los ministerios de Hacienda y Transporte para buscar soluciones.